Y que mi vida es mi vida, es mi infancia, el recuerdo de mis primeros recuerdos como persona, la casa de los viejos, con la tía que nos cuidaba, mis hermanos y a mí, mis padres vivían en el campo, y la escuela, la escuela provincial en aquella época, y el cine y... Contame del pueblo, amigo querido, es el paraíso donde yo he vivido, En las viejas casas anidan recuerdos, de la escuela extraño los viejos maestros Llevo al colegio y a mis compañeros, los tengo presentes en mi pensamiento, Porque aunque la vida me ha llevado lejos, al pueblo añorado siempre estoy volviendo Cuando me imagino que ando por la plaza, los veo a los changos amigos del alma Si volviera el tiempo de las guitarreadas, andaría de noche dando serenatas Contame del pueblo, si en algo ha cambiado, y si quedan huellas de un rico pasado Porque aunque la vida me ha llevado lejos, al pueblo añorado siempre estoy volviendo Gracias por ver el tiempo ¡Gracias!